Here we go Mierda habla Por eso no te cabe en la mano habla Let me see Pull le pio pio Pull le pollo Y aquí abajo los camarones Están ahí mima Sauv Fo 啊 Eh Hemp Hemp How What What Who What You Chicken ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!